Lo que quiere es la chola, lo que quiere es vender coca, lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la dejen de chola, ay hijo que pedo que tengo papi de toda la vida No lo que ve viejo, no se te nota boludo No se me nota porque yo soy asintomático